Algo preco para que vaya caliente Críticas, miradas en mí Mi mirada no es la típica que te hace reír Es tan directa que única te hace sentir Tan profunda que casi nunca suele mentir Echa un vistazo y opina de mí No me califique sin antes subir No seas subjetivo con el adjetivo Que mi rollo quieres definir Sé que miro por mí, miro por salir de aquí Visión de futuro y es duro como escupo mi shit Vuelvo a insistir, poner vuestros ojos en mí De lo que veáis seguro que algo os puede servir Estar atentos porque esto va a morir aquí Sigo atentando mi mierda, lo suelto así Así que atentos, negratas, esto es Kuntala y ti Yo tengo rabia, tengo ida y lo suelto sin fin Podés mirar atrás, sí, pero estarás allí Yo soy Kuntaka Negro, esto es Punto y Fin Munga Dilers, Fri Niga B Ha en Ghetto Olympic Kunta Kat Munga Dilers, Free Nigga B